Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto, no existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la fiscalía de Ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia. Ya he hablado en otras ocasiones sobre este tema, lo plantee con toda claridad desde la toma de posición. He dicho, para refrescar el caso, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña, por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso depende de los ciudadanos. Nosotros hablamos de que estamos pensando en acabar con la corrupción, que es el principal problema de México, desterrar la corrupción de México y ver hacia adelante. Al decidir esta postura de cero corrupción, cero impunidad, pues hemos enfrentado, como ustedes ya lo saben, como es público y notorio, pues toda una campaña de ataques, de calumnias, por los que no quieren que se lleve a cabo la transformación, los que quieren seguir manteniendo el régimen, el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero afortunadamente vamos caminando, ya está en marcha el proceso de transformación bastante avanzado. Ya puedo sacar mi pañuelito blanco y decir que ya no hay corrupción, arriba. También falta limpiar abajo, pero acuérdense que dijimos que íbamos a limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Todavía falta gobiernos estatales, gobiernos municipales, pero se ha ido avanzando, porque lo más importante en el combate a la corrupción, además del recto proceder de las autoridades, estriba en la participación de la gente. Que el pueblo denuncie, que el pueblo ayude a señalar a los corruptos, que se estigmatice a los corruptos. Y este movimiento también está fortaleciéndose cada vez más, por eso se va avanzando. Hay resistencias, pero como lo he comentado en otros casos, tampoco tan fuertes, decisivas. No, pasa nada, le meten y le meten a la campaña sucia, a la guerra sucia. Y cuando digo le meten y le meten es también dinero, porque ni modo que sea todo gratis, para mí no tienen libertad, pero nove siquiera lo催, sino en la inversión Dominicana, que Y vamos a seguir garantizando el derecho a disentir, la crítica, porque esa es la democracia. Pero la gente afortunadamente nos sigue apoyando y vamos hacia adelante. La otra pregunta. Gracias por ver el video.